Y mientras que el resto del mundo votaba por el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, uno de los garantes del proceso de paz, Colombia se abstenía con un discurso en el que la acusaba de hostil con nuestro país, pero ahora le está pidiendo favores, Eduardo López-Júquer. Mabel, el canciller Trujillo ayer en el Grupo de Lima tomó la palabra para pedirle a Cuba que se una a los que creen ser parte de la solución en Venezuela. Las explicaciones del canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la decisión de Colombia de abstenerse de votar contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tiene que ver, y es bueno reiterarlo, con el rechazo político del presidente Duque y de su gobierno a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. No han sido de buen recibo en el Senado. Desde diferentes bancadas ven como un error la postura de nuestro país en las Naciones Unidas, aislándose del contexto mundial. Colombia queda sola con Trump y Bolsonaro. También es un acto de agresión contra el pueblo cubano que siempre ha abrigado los esfuerzos de paz de Colombia. Se abstuvo que es una manera de apoyar el bloqueo criminal contra Cuba. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, José Luis Pérez, de Cambio Radical, pidió mantener la diplomacia sobre la beligerancia y recordó que tanto Cuba como Noruega son facilitadores, no negociadores. Son garantes. Luego el retorno de los miembros del comando central del ELN en Cuba debe agotarse mediante los mecanismos del protocolo establecido como garante de ambos países, que Colombia al romper relaciones con Cuba puede atentar con las relaciones también con Noruega. La incertidumbre creció ayer entre los congresistas con las declaraciones del canciller Trujillo al término de la reunión del Grupo de Lima en Brasil sobre la situación de Venezuela. Especialmente en el caso de Cuba, a quien se le pide ser parte de la solución. Los senadores le exigen al canciller coherencia en las relaciones con Cuba, pues no entienden cómo un día se le señala como refugio de terroristas. Y al siguiente se le piden favores para solucionar problemas en la región.